Su nombre es de nuevo vinculado a un escándalo. El empresario Wilmer Ruperti dijo al diario estadounidense Wall Street Journal que era el quien costeaba la defensa de los sobrinos de la primera dama Sila Flores presos en Nueva York y enfrentando un juicio por tráfico de cocaína. Un grupito que ha acumulado el poder, que ha acumulado el dinero de todos los venezolanos y por el cual nuestro pueblo está sufriendo y nuestro pueblo está pasando hambre. Ruperti ha visto crecer su fortuna a la sombra del gobierno chavista. En el 2002 ayudó al presidente Hugo Chávez a romper un paro petrolero trayendo crudos del exterior, por lo que fue condecorado por el mandatario. Siempre me he sentido orgulloso de ser chavista, de decirlo. No es una cosa que lo tienes que decir a vos, Popolis, solamente sentirlo con tus acciones. El empresario estrechó más su relación con Chávez cuando en el 2004 le regaló un par de pistolas del libertador Simón Bolívar que había adquirido en una subasta por un millón 600 mil dólares. Estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar y a Manuela y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. Ruperti ha estado involucrado en varios escándalos, uno de ellos un video en el que aparece entregando dinero a un diputado opositor durante las elecciones presidenciales del año 2012. Recientemente ganó un contrato por 138 millones de dólares para remover residuos petroleros en terminales de petróleos de Venezuela en el oriente del país. Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas se han declarado inocentes de las acusaciones que hizo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de supuesta conspiración para ingresar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Los llamados narco sobrinos continúan detenidos en Nueva York a la espera de la continuación de su juicio previsto para el 7 de noviembre. Entre tanto, el empresario Ruperti dice que asume los costos de su defensa como un acto de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.